Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del comité central al lado de la bandera de nuestro partido que sigue y seguirá siendo roja la bandera con los colores oficiales del estado. Junto a la bandera roja al otro lado del estrado ha sido desplegada para la rueda de prensa una bandera española, roja y gualda. Es la primera vez que eso sucede en la historia del partido comunista. Pero Carrillo anuncia algo más. En los actos del partido al lado de la bandera de este figurará la bandera con los colores oficiales del estado. ¡Gracias!